Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo ya? Unos 8-9 meses que no aparezco por aquí, por YouTube, nunca había estado tanto tiempo sin hacer aparición aquí en este canal y se me ha hecho raízimo la verdad no estar por aquí, no hablar, de hecho estáis viendo un nuevo lugar, desde el anterior vídeo a este he cambiado de sitio ya sabéis, bueno, los que me seguís en redes sociales, incluso los que habéis visto los últimos vídeos, ya sabéis que estoy en una nueva casa, ¿vale? Este año ha sido una auténtica locura y ya lo contaremos más adelante, no quiero enrollarme mucho en este vídeo, ¿vale? Pero la verdad que eso, traigo muchísimas cosas nuevas, por fin volvemos, volvemos con todo anterior y esperemos que más, veremos Hay muchos planes para el futuro, quiero traer muchas cosas para el canal, pero bueno, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Ya os iré contando, no quiero contar cosas y adelantarme, así que vamos a ir poco a poco Entonces, bueno, como veis, este es un poquito, este es el look del nuevo cuarto Evidentemente, bueno, tenía otro enfoque para este cuarto, ¿vale? De hecho, ibais a ver esta estantería de frente hacia atrás, o sea, pero debido a que, bueno, era muy incómodo para estar con la cámara pues mirando de frente con las dos pantallas y siempre estaba como torciendo el cuello y así Pues al final he decidido poner la cámara justo en diagonal, digamos, entonces estáis viendo un espacio vacío aquí Que van a haber más cositas por aquí, ¿vale? Pero bueno, por ahora no los hay, está vacío por ahora, ¿vale? Ahí, como veis, están los de siempre, por aquí, ahí, ahí, están los de siempre, ¿vale? He querido ponerlos ahí por ya, cariño, porque desde que, bueno, más o menos desde que empecé con esto del 3D y tal Pues me siguen acompañando ahí, ¿no? Todas las horas que han estado conmigo en el cuarto y, por supuesto, en YouTube Ya supongo que les conoceréis, pues bueno, quería que me acompañasen aquí también, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un montón de figuras de las ediciones que he ido comprando poco a poco con el tiempo No estáis viendo las de arriba, ya os enseñaré algún día, está ahí arriba unas cuantas figuras También está la de Superman, está, bueno, hay unas cuantas figuras ahí arriba que ya os enseñaré, ¿vale? Incluso alguna edición, como veis aquí, a ver, me cuesta apuntar Pero ahí tenéis la de Zelda, ¿vale? Ocarina of Time, el juego, mi juego favorito de todos tiempos, ¿vale? He querido ponerlo por ahí el esto, el juego, porque le tengo mucho cariño Y luego, como podéis ver por ahí, bueno, hay ciertos... bueno, este de aquí, a ver Este de aquí, ¿vale? Va a ir en otro sitio Pero bueno, estoy redecorando un poco, estoy moviendo las cosas Así que bueno, todavía no es el look final que voy a tener Pero bueno, ya os digo, ya os adelanto que más o menos, pues, esto sea lo que podáis ver, ¿no? Entonces, bueno, espero que os guste el nuevo look He preparado, bueno, el OBS tiene cientos de cosas nuevas que he preparado He puesto todo de nuevo, ¿vale? Vais a ver cosas muy diferentes De hecho, está todo preparado de nuevas Quería como dar el salto ya por completo Hacer el cambio completo ya No ir gradualmente haciendo el cambio Sino que ya aprovechando la nueva casa Era un cambio completo a todo, ¿no? Y bueno, y el contenido que viene también, ¿no? Entonces, bueno, ya he visto un poquito el cuarto Vamos a hablar un poquito de lo que quería hablar en este vídeo Además de que volvemos ya al canal de nuevo Quiero hablar de ciertas cosas, ¿vale? Así que volvemos ahora mismo Y hablamos de lo que quería hablar Bueno, pues aquí estamos Estamos en la página de Aswell Studios Ya sabéis que esta página, esta empresa, ¿vale? La creé hace un par de añitos He ido poco a poco actualizándola, ¿vale? Y esta vez he actualizado Bueno, junto, evidentemente, gracias a mi hermana Si no, sería un puto desastre esto Si no fuera por ella no estaría ni actualizado ni nada Pero como veis Ha habido un pequeño cambio de look En la página, ¿no? Lo primero, el cambio del logo El logo es el mismo Pero bueno, simplemente un poquito He cambiado la tipografía He creado nueva tipografía He cambiado un poquito el logo y tal Y luego, por supuesto, este menú Bueno, este es el menú de Edge Vamos a poner el Edge así al completo Un segundito Vale, así Que se vea al completo ¿Vale? Y aquí como veis El menú ahora está mucho más simplificado ¿Vale? Está mucho más directo que antes Para que se entienda un poquito más Por abajo tiene los accesos directos A los menús de arriba, ¿vale? En el shop Por ahora están simplemente Mis figuras privadas De comisiones privadas Que he hecho Pero aquí abajo Tengo pensamiento de poner En venta Figuras Digamos Pero figuras no solamente Una figura como puede ser Una comisión privada, ¿no? Sino que figuras en plan Para venta de figuras También Venta de STLs Venta de ciertas cosas O sea, bueno Incluso Algunos assets De regalo, ¿vale? Tengo pensado Todo eso Ponerlo aquí Así que En este apartado de shop Tendréis todo ese contenido Que vayamos creando Que vaya creando Y que Que algunos sean de pago Otros sean gratuitos Ya iré contando Estas todas las cosas, ¿vale? Pero bueno Que sepáis que aquí Están todo ese contenido, ¿vale? Luego en cómics Como sabéis Estoy todavía Todavía Sigue en proceso El cómic Más que nada Porque sabéis Que este año Ha sido bastante duro En cuanto a la lesión He estado mucho tiempo parado Y bueno Y el poco tiempo que tenía Dedicaba al 3D Así que bueno Ahora tengo pensamientos De retomarlo de nuevo, ¿vale? Pero lo voy a sacar Sí o sí Porque todos los planes de futuro Están relacionados con esto Así que saldrá, ¿vale? Así que bueno Por ahora está apagado No se puede acceder ahí A esa sección ¿Vale? Pero en el futuro Veréis que va a haber Bastantes cosillas Relacionadas con eso Así que Estadados atentos Porque va a estar Bastante guapo Espero que salga todo bien Pero va a estar Bastante guapo, ¿vale? Luego aquí He cambiado una cosita Y es que dentro de cursos ¿Vale? He metido también Los tutoriales, ¿vale? Porque los cursos Son para enseñar cosas, ¿no? Entonces pues bueno Los tutoriales Como también enseñan Aunque de forma gratuita Pues dentro de mis cursos Ya sabéis que tengo El nuevo curso Y el curso de anatomía Para escultores este Que se abre próximamente En septiembre, ¿vale? Para los que me lleguéis Preguntando ¿Cuándo se abre? ¿Cuándo? En septiembre se abre, ¿vale? Así que bueno Tenéis aquí el link Directamente Cuando se abra Tendréis el link Para poder Comprarlo tranquilamente Y aquí podéis acceder Gratuitamente Evidentemente A todos los tutoriales Ordenados, ¿vale? Todo perfectamente Ordenado Todos actualizados, ¿vale? Y aquí tenemos Mi Twitch Y mi Y mi canal de YouTube, ¿vale? Así que desde ahí Podéis Literalmente acceder A todo el contenido gratuito Que son Cientos de vídeos Gratuitamente Ahí Para que podáis verlos Consultarlos Y lo que queráis, ¿vale? Y luego tenéis Una sección de blog ¿Vale? Que por ahora Hay simplemente Un par de artículos ¿Vale? En una revista Que me dijeron Para hacer Como una especie De tutorial Y luego En una página ¿Vale? Que me hicieron Una especie de tutorial Pero tengo pensado Actualizar esto Con ciertos Digamos Entrevistas Ciertos Ciertos tutoriales De forma escrita Y con imágenes Y tal ¿Vale? Así que seguramente Pues bueno En esta sección Me gustaría Eso Que la gente Que conozco Y yo también Participar Para pues eso Ayudar Y mostrar cosas curiosas Y demás, ¿no? Entonces pues bueno Ya veréis en esta sección También que va a haber Cositas nuevas Y bastante Bastante guapo Entonces Visto un poco Bueno Ahora accedemos Al curso este ¿Vale? Ahora accedemos Pero antes de esto Quería contar Lo de los directos Que supongo que Todos estáis un poquito Pues eso ¿Dónde están Los directos Que suele hacer? Pues bueno La cosa es que Los directos vuelven Por supuesto Volvemos este verano De hecho Mañana mismo Martes día No sé que día es Martes El primer martes El segundo El día 7 Eso es 7 de junio Volvemos en directo Y de hecho Vamos a enlazar Los nuevos tipos De vídeo Que van a ser Los directos Vamos a hacerlos Evidentemente En directo ¿Vale? Evidentemente ¿Vale? Pero vamos Yo voy a He adoptado Una nueva Forma de trabajar Y es que Voy a usar Música ¿Vale? Voy a intentar Que sea sin copyright Y demás Pero voy a usar Música en directo Y luego voy a hacer Una especie de Timelapse Para Youtube ¿Vale? No voy a subir El contenido Directamente Del directo Más que nada Porque ya sabéis Que siempre quería Poner música Para un poco De ambiente Y demás Y nunca podía Porque luego en Youtube Me reclamaban Que si en Twitch También tal Pero bueno Como Twitch me importa Un poco menos Más que nada Porque bueno Si te silencian Un cacho de vídeo Pues bueno No pasa nada Porque te silencian Un cacho de vídeo ¿No? Pero es que en Youtube Siempre me estaban bloqueando Me estaban tal Entonces lo que vamos a hacer Es estar tranquilamente Por Twitch Estamos tranquilamente Con la musiquita De relax Ahí Y después En Youtube Lo resumo Como timelapse ¿Vale? Lo resumimos Como timelapse Y bueno Se verá el proceso En cámara Un poquito rápida No voy a poner A toda leche La cámara ¿Vale? Que se entienda Lo que está pasando Le pondré una musiquita Asegurándome De que es Que no tiene copyright Ya sé que muchas veces Me vais a decir Joder Es que se hace repetitivo La música Ya lo sé Es que ojalá pudiese poner La música que realmente Me gusta tal Pero es que Es muy difícil Encontrar música Sin copyright De gente Y más para vídeos largos ¿No? Si es para un vídeo De 5 minutos Pues es más fácil ¿No? Pero es muy difícil ¿No? Entonces Ya siento Voy a intentar hacerlo Lo mejor posible Pero es que esto Del copyright Es una mierda La verdad Es una mierda Pero bueno Vamos a hacerlo así Y luego Y luego Este verano Voy a empezar De hecho Ya he habilitado Mi zona Para preparar Las impresiones Y demás Y vamos a imprimir Lo que hacemos en directo Y otras cosillas Voy a traerlo al canal En un vídeo así Más corto ¿Vale? En plan Cómo creamos Desde la esfera De ZBrush ¿Vale? Haré como un montaje Con los directos Que hemos hecho Y también con la impresión Y cómo queda El resultado final ¿Vale? La pintura No sé si pintaré O no pintaré por ahora Pero por lo menos Lo que es la figura La veréis impresa Y todas esas cosas ¿No? Entonces quiero Eso Quiero crear un poco Una comunidad de impresión Por aquí Que eso Que vosotros también Compartáis y tal ¿Vale? Cosa importante El Discord El Discord va a estar Muy activo de aquí adelante ¿Vale? Ya sé que Ya sé que Lo dejé de lado Un poco No dejar de lado Sino que no estaba activo Estos meses Como en YouTube Como en Twitch O lo que sea ¿Vale? Pero de aquí adelante Todo que Las imágenes Que queráis Que vea Vuestros trabajos Lo que fuera He habilitado Una Digamos Una pestaña Como lo que estáis viendo Aquí De Bueno De mi página web Pues también he habilitado Como otra sección Para Discord Para ver vuestros trabajos Y demás ¿No? Entonces bueno Discord Entrar en mi Bueno En nuestro grupo de Discord ¿Vale? Que tendréis por ahí No sé En algún link O en la descripción De YouTube De los vídeos O en cualquier sitio De estos Estará el link De Discord De hecho En Twitch mismo Si ponéis Exclamación Discord Me parece que os sale El link Pero bueno Que sepáis que está ahí Para que podáis Compartir vuestros trabajos Y vamos a verlos en directo ¿Vale? En directo Vamos a entrar en Discord Vamos a ver vuestros trabajos Vuestras movidas Y todas esas cosas ¿Vale? Y también por supuesto Para cosas que no son de trabajo A veces voy a estar aquí De chill Mirando cosas en internet Un poquito de relax O lo que fuera ¿Vale? Y también por supuesto Jugando a juegos Que me apetece un juego Jugar otra vez a juegos Que es la esencia Digamos Inicial del canal Y se fue perdiendo Por el tema del 3D Porque no tenía tiempo ¿No? Entonces me gustaría También recuperar un poquito Pero bueno Dicho todo esto ¿Vale? Para que no se alargue demasiado El vídeo Vamos a ir a lo que Quería explicar un poquito ¿Vale? Aparte de esto Una cosita más Una cosita más También la página SergioGualde.com ¿Vale? Ahí podréis entrar Encontrar todas mis redes sociales Los cursos también Y todo esto ¿Vale? Lo que pasa Que estoy haciendo una migración A una nueva página Y todavía no ha surgido La migración ¿Vale? Entonces No lo enseño aquí Porque es la misma página De siempre Entonces cuando Tenga la nueva página Pero bueno Va a ser una página muy sencilla ¿Vale? Con cuatro botoncitos Muy sencillos Para redes sociales Para los cursos ¿Vale? Para que podáis hacer A esta sección de cursos Rápidamente Y bueno Tampoco Aswell Studios Para acceder Y poco más Simplemente así Como muy muy concisos Para que podáis acceder A los cuatro puntos Más importantes Relacionados conmigo ¿No? Muy bien Y dicho esto Que sepáis Que sepáis Que comienza Un nuevo curso online ¿Vale? Ya sabéis que cada año Tengo un curso online Hablaré de esto En un vídeo independiente Pero bueno Os lo menciono ya Porque se abren Las matrículas Ya de este curso Online 2022 Hemos terminado Con el curso 2021 Ahora estamos en el Mex extra ¿Vale? Se ha terminado el curso Y ahora estoy con Con los chavales Pues hablando Y tratando sus trabajos Y haciendo Hacemos ahí cosillas Con sus modelos Y demás Y ya que se ha terminado Ahora pues pongo aquí De nuevo el curso Para este nuevo año 2022 Que sepáis Que empieza en octubre Y acaba en Pues el próximo año ¿No? Como este año más o menos ¿Vale? Entonces si le dais aquí En reservas abiertas ¿Vale? Encontraréis un poquito Una descripción ¿Vale? De lo que es el curso Esta vez lo que he hecho Es borrar mucho texto De aquí De lo que veis aquí ¿Vale? Y os lo he juntado Todo en este PDF Que si le dais a descargar Información Os descarga un PDF Que ya veremos Si queréis En el vídeo Que voy a traer Pero eso sí Aquí está el precio ¿Vale? El precio del curso Ya sabéis Aquí pone Pues son ocho meses Más uno Son nueve meses ¿Vale? Aquí veis el mes extra Aquí estamos nosotros Con el curso actual Son dos clases semanales Una es clase teórica En la que yo os enseño Hago todos los modelos Etcétera Algunos modelos Habéis podido ver Por mi Instagram ¿Vale? De anatomía y demás Y luego la clase de corrección Es básicamente Una clase en la que Os hago una corrección A vosotros Individuales Por supuesto Y os corrijo Vuestro modelo Y tal ¿Vale? También subiré algún vídeo De las correcciones Algún cachito de corrección Para que veáis un poquito Como es ¿Vale? Para que os hagáis una idea Pero sobre todo Lo más importante Que quiero que sepáis Es que podéis acceder A Esto son 800 1100 euros De descuento Del curso ¿Vale? Este es el precio total Digamos Y tenéis estos descuentos Os aviso de esto Más que nada Porque el descuento Por reserva Esto lo tenéis especificado Aquí en el PDF Pero bueno Os lo aviso ¿Vale? El descuento por reserva ¿Vale? Si reserváis En junio O sea Este mes ¿Vale? Tenéis 400 euros De descuento En julio Son 200 En agosto Son 100 Y en septiembre Que es el último mes Antes de empezar el curso Ya no hay descuento Por reserva ¿Vale? O sea Me refiero Os lo cuento esto Porque igual Alguno lo ve aquí Pero dice Ah vale 400 Pues ya espero a septiembre O lo que fuera ¿No? Pero aquí está especificado En el PDF ¿Vale? Así que Eso Que tengáis un poquito En cuenta Luego El descuento Por pagar De un pago El curso O sea Con un pago Pues tenéis 300 euros De descuento ¿Vale? Y si eres antiguo alumno mío ¿Vale? Que ya Ya llevamos Unos cuantos años Ya aquí en el curso online No sé si 4 años O 5 Es que ni recuerdo ya cuantos Pero bueno Si eres antiguo alumno Pues tenéis otros 400 euros De descuento ¿Vale? Aquí como veis Los pagos como son Pero bueno Sin más Esto quería Más que nada avisaros Por este descuento aquí ¿Vale? Y luego Bueno Aquí tenemos Distintos trabajos de alumnos Que tengo que poner Unos cuantos más Pero bueno Ahí tenéis unos cuantos ¿Vale? Y si quieres Inscribirte Simplemente le das a este botoncito ¿Vale? Os aparece esto Pones tu email No sé qué Y me llega a mí El email De que os interesa ¿Vale? Y podéis hacer El documento De pre-reserva También deciros De que si Si se llegasen A agotar Las plazas ¿Vale? Se cerrarían Los cursos O sea Me refiero Esto está activo Hasta finales de septiembre Siempre y cuando Las plazas No se cierren ¿Vale? Entonces Si igual esperáis Agosto O septiembre Igual puede estar Hay alguna plaza libre O igual no hay ¿Vale? Entonces La pre-reserva Es un papelito Que firmáis Digamos Metéis los datos Y os aseguráis Digamos De tener la plaza Asegurada ¿Vale? Por eso Por eso es importante Si queréis contactar conmigo Si estáis interesados En el curso ¿Vale? Pero bueno Dicho esto Yo creo que de manera resumida Ya iremos otro día Con esto Ya iremos ¿Vale? Pero bueno Espero que Yo que sé Estéis tan ilusionados Como yo Con mi vuelta por aquí A ver si Hacemos cositas Tengo Joder Me da mucha rabia Porque llevamos nueve meses Totalmente Desconectados Ya os iré contando Que ha habido aquí Ha habido muchísimas cosas Cosas buenas Cosas no tan buenas Pero La cosa es que volvemos Y todo apunta Que puede ser Puede estar bastante guay todo Así que Bien Bien Estoy contento por este verano Estoy contento por Por como vienen las cosas Ya por fin Y nada Espero que De verdad Estéis a gusto Se me hace muy raro ya Hablar a la cámara Os prometo También he comprado Una nueva cámara También tengo que deciros Que mi siguiente inversión Aunque esto va a ser Dentro de un tiempo ¿Vale? Será un micrófono nuevo El sonido es algo Que siempre me ha Joder Quería un micro Un poco mejor Digamos Que cogiese un poco más Sobre todo graves Y tal Entonces bueno Mi siguiente inversión Será un micro Pero que sepáis Que eso Siempre estoy Intentando mejorar La calidad De los directos Del canal De la imagen Y del sonido ¿Vale? Así que Bueno Que eso Que en cuanto pueda invertir Invertiré en un nuevo micro Para mejorar un poco más La calidad Y que sepáis un poco Todas estas actualizaciones Que tenemos del canal Así que Nada Si Si queréis Mañana Yo estaré en directo Vamos a hacer bastantes directos Este verano ¿Vale? Y Y ya os digo Empezamos con un personaje De una serie Que está Ahora bastante de moda Es un personaje Que yo siempre quería hacer Pero bueno Ya que ahora de repente Me ha entrado el hype Por eso Pues bueno Vamos a empezar eso ¿No? Con ese personaje Así que Bueno Ya sabéis Si queréis pasaos Estaré encantado De que estéis por ahí Charlaremos en directo Como siempre Y si no Pues subiré el timelapse Como os he dicho A mi canal de Youtube Para que todos podáis Ver un poquito Lo que hemos hecho Y Y como ha sido El directo ¿Vale? Así que nada Muchas gracias a todos Por estar de nuevo aquí Un saludito de verdad Ya sabéis Como siempre Compartir esto Para que vea más gente Lo vea más gente Para que sigamos aquí Día tras día Estoy muy animado Y eso Si podéis dar el feedback Yo todavía estaré Mucho más animado Porque evidentemente Veo que esto funciona Que os gusta más Y demás ¿Vale? Y el like también Que no sirve para nada Pero bueno Que a mi Anímicamente me gusta ver likes Así que como a todo el mundo Así que bueno Si apoyáis también con un like Os agradezco muchísimo Así que nada Nos vemos mañana en el directo Muchas gracias a todos Por aguantarme Todo este tiempo Sin estar por aquí Pero que volvemos Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias!